La Cuarentena Estamos hoy con una invitada muy especial, Pamela Delgado, directora de 40 Días por la Vida en Colombia, una apóstol y activista por la vida del no nacido y entre otras muchas cosas. Pamela, gracias por estar con nosotros en La Cuarentena. Muchas gracias, padre, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Bien, Pamela, pues empecemos sin más un poquito situándonos, ¿no? Es decir, seguramente has llegado a este servicio después de un itinerario existencial de fe. Y si me puedes contar un poquito cómo, de dónde vienes, un poquito cuál es tu experiencia de vida para que podamos un poco comprender mejor quién es Pamela. Bueno, padre, pues yo soy, pues realmente que nací en una familia católica, pero padre, no es una familia como súper practicante. Así que durante mi adolescencia fui una católica light, una persona también del mundo. Y gracias a Dios, recuerdo mucho en el año 2005, empieza mi encuentro personal con Dios y digo gracias a Dios porque, padre, uno muchas veces se deja llevar por el mundo y llega a vivir una vida un poco como sin sentido, como mundana, como con vacíos existenciales. Y siempre he tenido como esa pregunta de ¿para qué estoy acá? Y gracias a Dios, en ese año 2005, Ana María, una amiga mía del colegio, me invita a vivir una experiencia que cambió mi vida totalmente. Y fue ir a la Asociación Santa Cruz a participar en los campos de verano que se hacen ahí. Y entonces, pues yo no conocía la Asociación Santa Cruz, no tenía ni idea. Y Ana María me dice, mira, te invito a que vayas como voluntaria, vamos a ir en estas vacaciones a servir en los campos de verano que son hechos para niños de escasos recursos. Es decir, era una invitación en donde no íbamos a ir a disfrutar del campo de verano, sino a servir. Es decir, padre, qué cosa tan espectacular cuando yo me encuentro por primera vez con el servicio, con niños, adolescentes y jóvenes, en donde intentábamos a través de deportes, de música, de naturaleza, mostrarles el amor por Dios, el amor por la familia, el respeto por el país y por los amigos. O sea, como los valores. Y ahí yo digo, guau, qué, qué nota. Y encuentro que Dios no está solamente en la misa, que era, yo iba todos los domingos porque mi mamá me obligaba, sino que está también en ese compartir, que a pesar de las diferencias de lugares, íbamos a misiones también en el campo, pues todos, todos nos movemos por lo mismo, ¿no? ¿Y en ese tiempo qué eras? ¿Eras una estudiante, digamos? Sí, estaba en la universidad. ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación social con publicidad y después hice una especialización en responsabilidad social y desarrollo. Ok. Estaba iniciando mi carrera y ahí empiezo como ese encuentro, ¿no? Y duró unos años, unos cinco años, yendo a misiones, a campos de verano, encontrándome con el Señor de una forma hermosa en el servicio y en la experiencia. Y luego ya empieza, yo creo que Dios a moldearme y me mira la cara a los ojos y me dice, bueno, yo no soy solo emoción, servicio, sino que también soy la festa en la mente, en el corazón y en la acción. Es decir, Pamela, tú tienes que purificar tus acciones y convertirte y ser coherente. Y ahí entro al movimiento de vida cristiana, que es un movimiento católico, y empiezo a vivir una, pues como un inicio de conversión real, ¿no? En donde tengo que dejar muchas cosas, en donde aprendo que la fe, pues también son renuncias, también es una decisión. Me formo, me formo durante unos años. ¿Y qué es exactamente el movimiento de vida cristiana? Pues el movimiento de vida cristiana es un movimiento católico mariano que nace en Perú y que está basado en la Virgen de la Reconciliación. ¿Es el mismo sodalicio de vida cristiana? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Exactamente. Y lindísimo porque ahí aprendo que la fe es en la mente, en la acción y en el hacer, o sea, que es como integral. Yo pienso que Dios ahí me va formando, me va moldeando y pasan unos años, Padre, y luego ya yo estoy, bueno, eso soy yo, digamos que ya me fui a contar toda mi hoja de vida, pero ahí, ya luego de que tengo como esas vivencias, llega a mi vida 40 días por la vida, que es otra etapa preciosa en la que pues estoy en este momento. Bueno, en este mismo espacio hemos entrevistado al iniciador, a Sean, que nos contó también unas experiencias. Y bueno, llega a 40 días por la vida. ¿Y por qué te impacta 40 días por la vida? Uy, pues, bueno, en ese momento, Padre, imagínese que yo recién terminaba una relación de pareja. Duré unos años con un novio y este novio me dice, Pamela, yo me voy al seminario a discernir mi vocación. Definitivamente ya no puedo con esa duda vocacional, a pesar de que llevábamos ya varios años. Y entonces este chico me dice, pues, me voy al seminario. Y yo, wow, o sea, para mí fue como fuerte, en el sentido que yo decía, bueno, qué bueno que él tenga su misión, su propósito. Pero le pregunté yo a Dios, Señor, ¿y yo qué? O sea, ¿para qué me tienes? ¿Cuál es mi misión concreta? Obviamente soy activa en los apostolados del servicio. Pero más allá de eso, Padre, yo creo que uno se pregunta cuál es mi misión y mi vocación. Yo creía que me iba a casar. Finalmente, ¿cuál es mi propósito? Y pasa un tiempo. Y eso fue, perdónate, interrumpo, ¿y eso fue ocasión de gran crisis personal para ti? Sí, claro. ¿Esa respuesta? Totalmente. Pues totalmente, Padre, un quiebre. Y ahí es donde uno ve cómo Dios usa las caídas y los quiebres para, pues, para sacar frutos. Porque quienes lo amamos, intentamos ver en todo, pues, su mano, su obra. Y eso me pasó, ese quiebre emocional que yo dije, bueno, pues, me sentía tan triste, Padre. Y en ese momento decido entregarme mucho más al Señor. O sea, buscando en Él una respuesta. Y ahí es donde entro. Me invitan a los grupos de jóvenes profesionales del Regnum Christi. A unos grupos semanales como de aprendizaje, de compartir geniales. Y ahí, bueno, voy. Me hablan de castidad, de amor verdadero, de matrimonio, cosas tan hermosas. Y en ese momento me llega a mis manos un volante de Profamilia que decía, la decisión es tuya, en lo que sigue te acompañamos. Con el carnet estudiantil puedes abortar. Y yo me impacto y le digo a los chicos del grupo, oigan, esto está muy duro en el sentido que somos católicos y hemos permitido que grupos como Profamilia y demás elaboren campañas publicitarias tan impactantes en medios masivos y nosotros no hemos hecho nada. Tenemos que hacer algo. Ese fue el primer campanazo que Dios me pone en el corazón después de que yo le pido que me dé un propósito. Y ahí es como la primera vez que yo veo que Dios me dice, ayúdame en la defensa de la vida humana. En ese momento yo convoco a todos mis amigos de diferentes grupos de oración católicos para que hagamos algo. Les muestro el volante, los chicos dicen, oiga, qué increíble esa campaña y hagamos algo, vamos a la calle, no sé, planeamos una estrategia. Bueno, después de esa reunión no surge nada concreto. Y a las semanas, una de las personas que había ido a esa reunión era Andrea, que trabaja con Danelia Cardona, y ellas ven en mí como esa llama que yo no lo puedo explicar, padre, porque finalmente hay cosas que son de Dios, ¿no? Esas llamas que lo prenden a uno, yo ni siquiera había abortado nunca, pero eso se me prendió en el corazón. Yo sentí que había durado muchos años de mi vida siendo católica, comprometida, y que nunca me había preocupado por ciertas situaciones mundiales o de afuera mío, ¿no? Y padre, muchas veces siento que los católicos vivimos muy como hacia adentro, como en nuestras comunidades rezamos el Santo Rosario, estamos como muy compenetrados hacia adentro, pero a veces nos falta salir al encuentro del necesitado. Y eso fue una llamada fuerte de Dios, que me dijo, mira, salgan y miren lo que hay con el aborto. Hemos estado callados muchos años, hasta el punto que hoy en día tenemos pues el aborto casi legal en Colombia, un barrio dedicado al aborto en Bogotá que se llama Teusaquillo. Tenemos medios de comunicación totalmente vendidos hacia la promoción de frente del aborto, y nosotros como que a veces maniatados. Y ahí fue cuando pues hago esta reunión, Danelia Cardona, que trabajaba en ese momento en la conferencia episcopal, en el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, Danelia había conocido 40 días por la vida en Inglaterra, porque ella vivió allá, y a ella le pareció espectacular. Ella dijo, oiga, eso tenemos que llevarlo a Colombia, pero pues hay que encontrar el doliente que lo haga, porque pues eso hay que hacerlo. Y había pasado unos años y Danelia no había encontrado como esa persona, y ve esa llama y dice, uy, esta niñita tiene la llama que se necesita, le voy a proponer si se la quiere, se quiere hacer la realidad. Bueno, la conozco a Danelia, nos tomamos un café, ella me dice, oiga, ¿quieres hacer esta campaña en Colombia? Es hermosa. Y yo, sí, claro que sí, sentí que era Dios respondiéndome y mostrándome que yo tenía un propósito y que le era útil para una misión pues tan hermosa como es la defensa de la vida humana. Y ahí empieza, en el 2015, esta nueva etapa de mi vida que me sacude, como católica, padre, en ese sentido, ¿no? Yo te preguntaría en este punto, a manera de inciso, entonces dices, 40 días por la vida no es una fundación, no es una institución, es una campaña. Para los que no conocen 40 días por la vida aún, y quizás están viendo esta entrevista, ¿podrías explicar en qué consiste 40 días por la vida y en qué consiste en Colombia, un poquito ya entrar en ese contexto? Pues 40 días por la vida es la respuesta de Dios a un grupo de jóvenes en ese momento que se sentían frustrados porque habían trabajado muchos años por la defensa de la vida en fundaciones, haciendo activismo, haciendo charlas y demás. Y ellos veían que el aborto no disminuía, sino que al contrario, crecía. Habían creado un centro de aborto súper grande. Ellos le piden a Dios que les muestre qué hacer para contrarrestar la crisis del aborto en su localidad y en el mundo. Y Dios les pone en el corazón que vayan al desierto, muchachos, vayan 40 días y vayan a ese desierto, caminen conmigo en ayuno, en oración, y después de esos 40 días verán ustedes como los frutos y la purificación. Y ellos dicen, miércoles, 40 días en el desierto, ¿y cuál es el desierto? El desierto es el desierto de la actualidad, esos lugares donde falta agua viva, donde falta esperanza, y son los abortorios. Entonces ellos comprenden que Dios les está pidiendo ir a rezar 40 días seguidos frente a los centros de aborto de su comunidad. Y con esa oración Dios les promete que les va a mostrar como el final del aborto o el principio del final del aborto. Ellos son obedientes, inician su primera campaña en el año 2004, se van frente a Planet Parenthood, que es un centro de abortos mundial, acá en Colombia Pro Familia, y se van a rezar 40 días, padre. Y la gente se impacta porque dice, oiga, ¿estos qué están haciendo? Como que con tanta fe, 40 días. Ellos dicen que era terrible el frío, los moscos, como que todo lo interperie, pero lo hacen. La comunidad se suma, 150 personas en la primera campaña, hay bebés salvados del aborto con esta actividad tan simple, porque la oración impacta el corazón de las mujeres que iban a entrar a abortar. Es decir, Dios les muestra que para un combate tan duro como es la defensa de la vida y el aborto, que es algo tan fuerte, se necesita no gente que diga, asesinos, desgraciados, sino gente que rece por la conversión de las personas que están ahí. Sí, y fíjese padre que con esas actividades, pues muchas personas se han convertido. No sé si ustedes han visto la película Inesperado, en donde sale la historia de Abby Johnson, y es una directora de un centro de abortos que después de siete años de ver a las personas de 40 días por la vida rezando por ella, pues ella se convierte. Y en su corazón como que entra ese amor de Dios misericordioso, ella se convierte y renuncia a trabajar en el centro de abortos. Y así es como inicia 40 días por la vida. Hoy en día, pues está en 60 países, padre. Y lo que hacemos es eso, nos reunimos personas de diferentes lugares durante las mismas fechas, 40 días seguidos, a rezar pacíficamente, a hacer ayuno, a rezar de manera perseverante por 40 días, y a rezar de manera pública. Y esos tres ingredientes impactan a la comunidad y han sido factores fundamentales para que se salven a la fecha, padre, 17,277 bebés en el mundo. Es impactante. De manera perseverante, de manera pública y de manera, ¿qué? Pacífica. Pacífica, las tres P's. Sí, pacífica. Qué interesante, perseverante, pública y pacífica. Así es. Pero me imagino que aunque ustedes sean pacíficos, aquello puede tener algunos desafíos y quizás no todo el mundo es tan pacífico, porque pueden resultar incómodos, molestos. No sé si a ese respecto tienes algún tipo de experiencia o anécdota. Bastante, porque en el mundo y en Colombia también hemos vivido los ataques del enemigo. O sea, realmente uno se da cuenta que en este combate contra el aborto no estamos hablando de personas. Esto no es en contra del director de Pro Familia o de los médicos o de las mujeres, sino realmente es en contra de... O sea, es un combate, padre, yo creo que espiritual. Realmente es espiritual. Estar parados enfrente del centro de abortos, uno siente que el enemigo está ahí amarrando las conciencias de estas personas con sueldos súper altos y demás y con unas ideologías que son como muy mentirosas, seductoras. Y uno sí ve que esta gente que está ahí tiene muchos rencores en contra de nosotros. Y ellos dicen que somos los antiderechos y que estamos ahí como obstaculizando un derecho que tiene la mujer, un derecho pues que el derecho es a la vida. Y sí hemos visto ataques físicos, primero, o sea, ataques espirituales, claro que sí, muchísimo. Gente que se enferma, gente que no logra llegar al centro de la vigilia, pues al punto de la vigilia. Gente que tiene como ataques espirituales, ¿no? Dificultades, pero sobre todo ataques también físicos en Estados Unidos. Les echan agua, les echan a veces excrementos, les ponen música durísimo para que no puedan hacerlo acá también. Y acá también cada vez que lo hacemos llegan el grupo de feministas radicales porque es que son personas como muy fuertes y llegan allá a hacernos el escándalo en contra, a gritar, a decirnos palabras ociosas, a fumar, a tomar licor. Mejor dicho, a hacer todo lo contrario en la acera de frente. Y siempre nos pasa, siempre nos pasa. Son unos ataques como de ruido, ¿no? Y uno ahí ve el enemigo porque el enemigo hace ruido. Y están ahí un rato y se van, padre, porque nosotros duramos 40 días. Ellos duran una hora ahí rezando y se van. Pero seguimos rezando mucho por ellos porque hay gente que se ha convertido y que se ha cambiado de acera. Y se ha dado cuenta que Dios está en la vida, ¿no? Y no en el aborto. Vaya. Y es realmente llamativa esta manera de proceder porque me llama la atención esos tres elementos que dices porque, claro, se ve que tiene una repercusión no solamente en lo que respecta a la defensa de la vida, sino también en lo que tiene que ver con una manera de vivir la fe, una manera de expresarla, como dices, pública, perseverante y pacífica, ¿no? Y que de alguna manera pienso que empodera al católico que se siente a veces obligado a marginarse, a segregarse a espacios privados porque parece que ya no tiene acogida en el ámbito público. Y eso, pues, también me parece que es de muchísimo valor. Y, bueno, y hoy día, ¿cómo es un poco la...? Dices que es desde el 2015, o sea, llevas más o menos cinco años en esta labor. Y hoy día en Colombia, en concreto, ¿cómo funciona? Es decir, ¿en qué lugares están? ¿Cada cuánto hacen las campañas? ¿Qué personas se le juntan? ¿Cómo ha sido como este itinerario en Colombia? Pues, la primera vez que lo hacemos es en Teusaquillo, un barrio de Bogotá, que tiene sorprendentemente 34, más o menos, 34 centros de aborto, uno detrás del otro. O sea, uno dice, es como el recaute donde hacen impresiones, el restrepo donde venden zapatos, porque aquí en Bogotá los barrios son así, son como especializados. Y Teusaquillo, ¿dónde hacen abortos? Entonces, uno camina, padre, y uno encuentra los promotores del aborto que le dan tarjetas. Aborto, aborto, aborto. Abortos clandestinos y abortos legales. O sea, y ambos son igual de complicados. Los abortos, sean legales o ilegales, son complicados. Entonces, en este barrio iniciamos, haciendo nuestra primera campaña de 40 días y noches, rezando frente a un centro de abortos. O sea, 40 días es 24 horas. 7 por 24, o sea, 40 por 24, digamos. Sí, 960 horas de oración. Estamos ahí parados por turnos. Obviamente, uno solo no puede, uno se muere solo ahí. Pero hacemos un sistema de turnos en donde son turnos de 3 horas, de a 2 en 2. Y obviamente llega más gente, pero los básicos son de 2 en 2. Y nos vamos rotando. En principio lo hicimos frente a un centro de abortos muy grande. Luego la siguiente temporada lo hacemos cada 6 meses más o menos. En la cuaresma y en el otoño. Ahorita vamos a empezar el 23 de septiembre. Vamos hasta el 1 de noviembre. Y la otra vez que lo hacemos es en la cuaresma. Bueno, yo aprovecho aquí para hacer más preguntas así, un poco interrumpiendo. Y entonces, si alguien al oírte se siente llamado al servicio, a la campaña, a apoyar, ¿a dónde se puede dirigir? Tenemos páginas en Facebook, que es como lo más fácil ahora. Se llama 40 días por la vida Colombia. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nos escribes un mensaje directo y te puedes vincular de muchas maneras, principalmente con la oración. Y me dicen, oye, ¿qué puedo hacer si no tengo nada? No tengo ni un puesto influyente, no soy político, no soy abogado. ¿Cómo detengo el aborto? Pues mira, la oración pública y con sacrificio, pues hace, o sea, impacta, impacta muchísimo. Y empezamos ahí en Teusaquillo. Éramos 12 personas de base, pero luego llegaron en esa campaña muchísimas personas. A la siguiente campaña ya se sumaron unas cuatro vigilias acá en Bogotá. Estamos en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente de la ciudad de Bogotá. Y luego ya, padre, se sumaron 10 ciudades de Colombia, 20, 25, 30, 40, y ya estamos en 50 ciudades de Colombia. ¡Dios mío! Sí. Y gente como yo que ha sido llamada de frente, o sea, con testimonios personales en donde Dios les dice, te quiero y te necesito acá. O sea, sé mi canal para ayudar. O sea, que 50 ciudades en Colombia de manera simultánea, en la cuaresma y luego en el segundo semestre del año, se juntan, porque digamos, las fechas son las mismas para todos. Sí, para todos. O sea, que hay una época del año en la cual hay 50 ciudades simultáneas en esta experiencia. Y ustedes lo han seguido haciendo en Bogotá, en el mismo lugar donde lo hacen siempre, o lo cambian. Sí, no, nosotros tenemos el principio y el llamado de ser perseverantes. Hasta que no se cierre el centro de abortos, no nos vamos. Y ha funcionado. Bueno, en Bogotá tenemos la experiencia de dos centros de aborto que se han cerrado. Una temporada estuvimos con una vigilia de jóvenes preciosa que se hizo en la 120 con autopista frente a un centro de abortos que se llamaba Unimédicos. Y ahí estuvimos rezando, Padre. Y esa oración pública generó tanto impacto en la comunidad del barrio que ellos no sabían que ahí se hacían abortos. Y la gente empezó como a decir, oiga, yo no quiero que aquí se hagan abortos, en este edificio, en mi barrio, no quiero. Firmaron una carta y el dueño del local tuvo que cerrar el contrato con el centro de abortos y cerró el centro de abortos y se fue. Eso fue el primero. Eso como me parece importante que lo digas porque a veces parece que estamos en un estado de acomplejamiento, de arrinconamiento, que lo único que nos queda es esperar a que nos arrojen un mendrugo de pan a los creyentes y con eso conformarnos, ¿no? Y resulta que hay gente que no necesariamente tiene que ser creyente, pero que se da cuenta de que esta práctica es abominable, ¿no? Literalmente. Y uno puede hacer, ellos hicieron una carta y firmaron toda la comunidad y le dijeron al dueño del local, oiga, no estamos de acuerdo, vaya, cancelen el contrato. Y se fueron. Y cerraron. Luego, el segundo centro de abortos es en Kennedy, en frente de Oriéntame. Llevamos ahí ya cinco años rezando. Todas las campañas cada seis meses. Padre, está cerrado. Hoy está cerrado. Lo cerraron ahorita en la cuarentena. Y estamos esperando a ver si se mantiene cerrado porque, pues, toca verificarlo. Pero de verdad que creemos que en algo hemos influido con nuestra oración presencial, perseverante. Pues ya son dos centros de abortos y ni hablarlos del mundo. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, había uno grande, Planet Parenthood, después de rezar siete años en frente, se cierra el centro de abortos luego de que su directora renuncia, que es Abby Johnson. Y eso hace que, como que, se impacta. O sea, realmente cambia, es una realidad. Ese centro de abortos ya no existe. Y ahí son las oficinas de la casa matriz de 40 días por la vida donde trabaja Sean Courtney. Esa es su oficina, lo que era antes un centro de abortos frente a donde él rezaba durante siete años. Así que los resultados son, pues, son de corazón a corazón. Ya 200 médicos han renunciado, 107 centros de abortos se han cerrado y 17,277 bebés se han salvado de ser abortados. Y en Colombia, pues, ahí vamos. Tenemos ya nuestros 50 líderes en todo el país. Ya se han cerrado dos centros de aborto y ya se han salvado más o menos unos 500 bebecitos que tenemos registrados. Con estas campañas. O sea que, si tú tienes en un día turnos de tres horas por dos personas, significa que en un día tienes 12 personas. Sí. Que pueden repetir, me imagino, un día o otro, pero si fueran distintos, serían 12 por 40. Y 12 por 40 son 480 personas. Sí, exactamente. Por 50 ciudades es mucha gente involucrada. Sí, sí, es mucha gente. Además de las que espontáneamente vayan a apoyar en algún u otro momento. Eso genera una red, es decir, muy grande, ¿no? Creo que esa es otra de las consecuencias. Porque digamos que no solamente es la intención, el espíritu, sino también el método, que en ese sentido me resulta muy sugestivo porque involucra a muchas personas. No les exige, como dices, tener posición, conocimiento, simplemente un deseo y un espíritu. Y me parece que, me imagino que en ese sentido se tejen muchas cosas también allí, digamos, de sinergias, de cosas buenas entre los que, gente que se conoce, gente que se relaciona. O sea, que tú más o menos eres la coordinadora de un batallón, digamos, de una brigada, de un ejército por vida, de un ejército de oración, de un ejército de paz, digamos. Pues, hermosísimo y sí. Y lo que usted dice también es cierto, padre, porque se hacen unos grupos de oración preciosos en la calle con gente que viene de diferentes lugares. Uno ya ni se da cuenta, pero estamos diferentes profesiones, oficios. Es lindísimo el taxista, el peluquero, el abogado, el gerente, el estudiante, todos rezando por la misma intención. Y se hacen unas sinergias preciosas, como usted bien lo dice. Este movimiento sí es. Y crece de una manera exponencial, porque si hace cinco años era uno y ahora en cinco años hay cincuenta, o sea, van a llegar a cada pequeño municipio. Esa es mi idea. Y han llegado a lugares apartados de nuestra geografía, digamos, a sitios. Sí, pues, estamos en diferentes regiones. Hoy ya nos hemos organizado por regiones. Entonces, tenemos el país en la zona norte, está toda la costa atlántica. Luego está el Valle del Cauca. Estamos abajo en Nariño, en Pasto, en varios lugares de Nariño. Estamos también en la selva. Ahí nos falta llegar. Yo creo que, pero ese es uno de los lugares más recónditos. San José del Guaviare y Caquetá, Florencia, Caquetá. Ahí estamos. Y los líderes son muy guerreros. Una de... Sí, o sea, son muy guerreros. Y estamos también en Los Santanderes. Estamos en Boyacá, Cundinamarca. Medellín, Medellín. Claro, por supuesto. La zona cafetera, Antioquia. Pero nos falta, padre. Nos falta porque hay mucho por hacer. Nosotros quisiéramos prender una lucecita en todos los lugares de Colombia. Porque esto no solo va en contra del aborto, sino esto es a favor de la paz. Como usted lo dice, un ejército de paz. Porque hay casos, por ejemplo, de personas que llegan a nuestras vigilias y no necesariamente van a ir a abortar, sino que están sintiéndose solos o tristes o desesperados con su realidad. Un día llegó un excombatiente, pero eso fue en México. Llegó un excombatiente que llegaba de la guerra. O sea, es un combatiente que llegaba de la guerra y llegó a su casa, padre, armado, y encontró a su esposa con el amante. Él quería matarlos porque se sentía engañado y tenía alarma. Pero él dijo, voy a bajar a respirar. Bajó a respirar y estaba en la vigilia de 40 días por la vida. Se sentó a rezar un rato con ellos. Después de un rato, él les dice, oigan, gracias, porque me siento en paz. Me logré calmar y no maté a mi esposa y no maté a este señor. O sea, como que vemos que la vigilia también impacta a otras realidades y que nos ayuda a encontrar consuelo en medio de una. De un tiempo como que vivimos tanta oscuridad, ¿no? Entonces es precioso, sí. Bueno, y pasando a otro aspecto, digamos, importante. Estamos, digamos, en la reapertura, digamos, de nuestro confinamiento en Colombia. ¿Cómo vives? Tú estás dedicada a tiempo completo a esto. ¿Cómo vives el confinamiento? ¿Cómo lo has vivido personalmente y cómo lo vive 40 días por la vida? ¿Esto tiene algún impacto en las campañas? ¿Tiene algún tipo de relevancia? Por ejemplo, para nosotros ha sido un volcarnos también al mundo virtual, ¿no? A esta experiencia. Si no fuera por la pandemia, no estaremos haciendo esta entrevista, seguramente. Entonces te preguntaría, por un lado, ¿qué tipo de impacto ha podido tener la pandemia en tu vida y en la campaña? Pero también, ¿te deja algún aprendizaje? ¿Te deja alguna enseñanza a este tiempo de pandemia? Sí, definitivamente nos ha unido, como usted lo dice, demasiado. Hemos logrado hacer, primero como equipo, unirnos muchísimo más, reunirnos mucho más seguido, conocer cómo está cada uno, porque tenemos este tiempo para hablar de lo que en el diario vivir no hablamos, cómo nos sentimos, cómo estamos, tejer más sinergias y volcarnos hacia el mundo digital totalmente. Con 40 días por la vida Colombia, estamos haciendo un programa que se llama 40 en casa, llevando cada semana un programa con un tema de interés para nuestra comunidad. Y también estamos haciendo todos los lunes el Santo Rosario online, dirigido por cada ciudad de las 50. Cada ciudad quiere participar y mostrar su gente, ¿no? O sea, como que estamos acá desde cada zona del país. Eso ha sido lindísimo. Y luego, pues, también nuestra comunidad de voluntarios ha sido súper solidaria, porque tenemos un grupo de mamás, todas las mamás que le dicen sí a la vida, nosotros las tenemos agrupadas en un grupo que se llama Mamás 40, y la gente, o sea, han donado mercado, ropita, pañales, entonces como que uno se siente incluso más cerca. Y ahora ya vamos a tener nuestra vigilia de 40 días por la vida, y pues estamos viendo el reto de muchos, pues, con miedo de salir, cómo voy a salir y me voy a contagiar y no quiero ir a rezar, pero muchos otros también rompiendo esa barrera de que llevamos seis meses en cuarentena, y algunos como que se quisieran seguir quedando en la casita cómodos, pero también como que ya es tiempo de salir, padre, y con protección salir y continuar nuestras vidas. Vamos a hacer nuestras vigilias presencialmente en septiembre. Gracias a Dios vemos que ya en nuestra ciudad por lo menos se acabó la cuarentena, ya estamos empezando a salir progresivamente, y tenemos unas medidas de seguridad para nuestra gente en la próxima vigilia, unos kits de protección del guerrero 40 días por la vida, entonces son las tapabocas con el logo de 40, las máscaras de PET, la camiseta de 40 días por la vida, la gorra, mejor dicho, como unos soldados, pero vamos con toda a rezar por nuestros bebecitos y a llevar a cabo la tarea que nuestro señor nos puso, y ahí con todas las medidas de protección ya nos estamos alistando para la próxima campaña. Bien, pues maravilloso, Pamela. Y finalmente veo que tienes ahí una imagen de la Virgen María. ¿Tiene algún significado o algún sentido en particular? Me da curiosidad. Sí, padre, es la Virgencita de la Dulce Espera, me la regaló 40 días por la vida, ya recién empezaron. La podrías levantar un poco para que aparezca mejor en cámara, eso. Sí, y es, mira, es preciosa, a mí me, yo nunca había visto una Virgen así, porque uno siempre ve a la Virgencita embarazada, pero mira, la ternura con la que ella mira al niño, como lo abrace, como lo protege, pues, a mí me inspira y la he querido tener aquí siempre, y tener como referencia también de la maternidad, también como un anhelo profundo que tengo de ser mamá, de tener una familia, también pidiéndole su intercesión. Entonces, sí, eso representa, padre, esa maternidad. Pues me parece maravilloso todo lo que nos has compartido, Pamela. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en la cuarentena. Estoy seguro de que muchas personas se inspirarán, porque al final esa es la idea, generar inspiración, motivar, despertar posibilidades de servicio a Dios y de llamado. Y te agradezco mucho por abrirnos las puertas de tu corazón y del servicio que estás haciendo. Muchas gracias por estar en la cuarentena. Muchas gracias, padre, por este espacio. De verdad que lo hemos seguido, nos ha acompañado a muchos durante esta cuarentena. Son cinco meses, y pues tener estos espacios de ver las diferentes muestras de la riqueza de nuestra fe católica, de verdad que lo alegran a uno y lo hacen sentir a uno muy orgulloso de esta iglesia universal. Así que muchas gracias, padre. Dios te bendiga. Muchas gracias. Chao. Bien, ya acabamos de escuchar a Pamela. Me parece que es inspirador lo que ella nos transmite, cómo desde el tiempo de estudiante encuentra un servicio. Y el servicio le abre un horizonte y le da un sentido a la vida. Para nosotros servir ha de ser siempre una manera de encontrar sentido. Y creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Luego, pues también, como la sensibilidad, ¿verdad? Por una situación concreta, dolorosa, un volante de profamilia que le llegó invitando al aborto, toca un corazón y responde a esa realidad. Qué bonito esto que decía, ¿no? El espíritu de 40 días por la vida no es denunciar, condenar, decir asesinos, tal, sino rezar, sin juzgar al otro, poniendo a Dios en primer lugar. Luego, estos tres elementos de la oración, que creo que pueden ser para nosotros tres referencias para nuestra vida, una oración perseverante, pública y pacífica. Así debe ser la vida del cristiano. Y bien, pues, con estos y muchos elementos que ustedes pueden sacar, creo que nos podemos quedar con una gran enseñanza de esta entrevista. Los esperamos en la próxima de la cuarentena. Dios los bendiga. Dios los bendiga.